A fines del siglo XIX, la Escuela de Artes y Oficios, primer nombre de UTU, creó un astillero naval. Estaba en 18 de julio y Eduardo Acevedo, y en poco más de un año y medio, construyó una verdadera leyenda. En seis talleres, con seis maestros y 62 alumnos, se diseñó y construyó la Cañonera General Rivera, primer y único buque de guerra construido en el país. El trabajo se terminó a fines de febrero del año 1884, y a pesar de los cálculos previos realizados, fue necesario tirar abajo un pilar y parte de una pared de la escuela para sacar la nave del astillero. Sobre pilares de madera, atracción humana, la nave recorrió toda la avenida 18 de julio, y tras 21 días de ardua labor de arrastre, llegó al puerto al lugar de su botadura. Los vecinos de cada barrio acompañaron asombrados el trayecto realizado por el barco a través de la ciudad. La Cañonera Rivera se puso a disposición de la escuadrilla naval y realizó tareas de vigilancia y prácticas marineras en el litoral del país. En 1888 llegó al Estrecho de Magallanes, y al año siguiente, en noviembre, arribó a Río de Janeiro. El 22 de octubre de 1903, hallándose amarrada en la bahía de Montevideo, sufre una explosión en el depósito de pólvora que la radió definitivamente del servicio. Aquella cañonera fue un símbolo de un nuevo tiempo para el Uruguay. Demostró que el ingenio en acción y las manos uruguayas podían realizar grandes obras para el país. ¡Gracias!